Ok, estoy cerrando. No vayas a abrirlos. No. Ok, espérate. No vayas a abrirlos, eh. No, además la cámara ve que no estoy abriendo los ojos. Bueno, ven un poquito más. Ok, ahí, aquí. Ah, siento que va a picarle a un globo. Ok. Y a la de tres vas a abrir los ojos. Ok. Una, dos, tres. Buenos días. O mejor dicho, buenos días. Hoy es mi cumpleaños y aunque estamos aquí atrapados en Polonia y tampoco podemos salir, yo aún así decidí que vamos a hacer una fiesta. Y dije, ¿saben qué? No va a ser cualquier fiesta, sino la mejor fiesta que he tenido hasta ahorita. Pero primero debería de vestirme, bañarme, bueno, primero bañarme, vestirme y maquillarme. Así que, ahorita nos vemos. Y bueno, ya después de una hora estoy lista, recién bañada, maquillada y vestida. Y ahorita sí, vámonos a festejar. Vámonos a la sala. Porque aquí mi esposito compró globos. Así, va a tener aquí muchos globos. Como no podemos, bueno, no podíamos comprar como muchas cosas para la decoración. Así que, eso hicimos. Y, ¿qué creen? Antes de empezar este vlog, de decirles qué vamos a hacer hoy. Primero quiero decirles que yo usualmente, por ejemplo, el año pasado lo que hice de mi cumpleaños fue irme a Cancún con una amiga. El otro año más pasado fue, estuve en la Ciudad de México con mi esposito. Fuimos de seguro a comer en algún restaurante. No me acuerdo exactamente, pero de seguro fue de comer en algún restaurante. Y después, en 2017, fue muchos trámites porque ya estábamos a punto de casarnos. Pero estábamos los dos en Rumanía. Y ahorita, ¿quién hubiera pensado que en 2020, o sea, nosotros los dos y mi cumpleaños los vamos a festejar aquí? O sea, no, pues no me, no, aunque me lo hubieran dicho, o sea, dijeran, no, pues, o sea, ¿por qué en Polonia, no? Así como, ¿por qué? Sí, pero muy bien, muy bien. Y ahorita lo que les quiero enseñar es que contratamos a un DJ. Y les voy a presentar. Mi esposito es su cara. ¿Yo? ¿De qué? A ver, ¿quién es? O sea, yo no sé, yo sabía que estaba haciendo un vlog, pero contratamos un DJ y yo de... ¿Y a quién contratamos? ¿Te contratamos a ti, amor? ¿De DJ? ¿Y luego de DJ? Claro, amor, porque yo te dije ayer que me escojas dos canciones, ¿te acuerdas? Ah, sí. Pues ya, por eso tú eres mi DJ. Puedes ser mejor un cocinero, tratar un cocinero. No, porque eso es otra cosa, también tenemos un chef. Yo, ajá, chef, DJ, oye, pues ya, eso es dos en uno, ¿no? Es lo que hay. No es cierto, no es cierto, pero usted tiene que hacer video especial. Y como no podemos tener ni amigos, ni así, pues usted va a ser hoy universal multifuncional. Sí, hoy voy a ser, bueno, voy a ser DJ, que me estoy enterando. Voy a ser chef. Y este... ¿Y quién sabe qué más? ¿Y quién sabe qué más? Lo que se vaya ofreciendo. Sí, lo que me diste, usted está dispuesto. Sí, claro. Muy bien, muy bien. No solo hoy, siempre. Sí, exacto, siempre. Pero bueno, ahorita, a ver, después esto ponme una musiquita. Es que no me acuerdo cuál era. ¿Cómo? No, pues DJ, pues no te voy a pagar, eh. O sea, ¿cómo? Esta. Ah, sí. Mira, a ver, los voy a poner aquí. No sé si se va a quedar esto. Nah, no se me va a quedar. Porque quiero bailar así, porque es mi cumpleaños. Pero no se puede. Pero no la oyó muy bien al baile, pero vaya, ahí voy. Bueno, ya después de tanto ejercicio que hasta me cansé. Este, este era el bueno, amorcito, que ya en vez de DJ ya seas chef. Sí, ya. Ya vea. Es que estoy preparando aquí, pues también estoy aquí trabajando, estoy haciendo todo. Soy todo, diseñador también. Chef, diseñador, DJ. I'm sorry. Pero así tiene que ser el esposito. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a hacer de comer cosas deliciosas. Sí. Bueno, ahorita regresamos. A ver, esposito, ¿qué nos estás haciendo de comer? Bueno, mira, estamos haciendo espectaculares hamburguesas. Sí. Hamburguesas, tuve un problema porque compré... compré papas a la francesa congeladas, pero esto me olvidó sacarlas desde el congelador. Y siguen congeladas. Y siguen congeladas. Entonces cambiamos de plan. Y ya no van a hacer papas a la francesa de esas, sino... Papas sabritas. Sabritas. Que también va bien. Sí. También va bien. Sí va bien. Y voy a la francesa, pues, otro día. Otro día. Para el recalentado de mañana. Sí. De hecho, a mí me gusta mucho esta hamburguesa que descubrimos en el súper. Mira, ya va. Y ya estamos comiendo bastante seguido. Se ve delicioso esto. Son muy ricas. Sí. Entonces ya casi. Yo creo que unos... Además, se hace también muy rápido. Entonces... Diez minutos más y ya están todas listas. Ojo, ya. Y después el postre. Muy bien. ¿De qué hay el postre? Pues, pues, algo como... Algo parecido a un pastel. O sea, no es un pastel. Pues, no. No, pastel sé que no va a haber porque... Pues, no está abierto ninguna pastelería o algo por el estilo para que compramos un pastel. Pero sé que mi esposo inventa cosas muy bonitas. Entonces, pues, sí. Tengo fe, tengo fe. Un tipo pastel sí vas a tener. Más o menos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sé que hay velas. Porque sé que compró velas. Sí. Ya que vamos al súper juntos. O sea, velas. Lo que encontré fueron velas y encontramos también este... Globos. Globos. Pero fue lo único que... Fue lo único. Que encontramos como de fiesta. De fiesta. Exacto. Sí. De hecho, las velas ya me sorprendió haberlas encontrado. Sí. Bueno, que a mí no es así como... Oh, no tengo fiestas de mi cumpleaños. Porque, de hecho, nunca tuve una fiesta de mi cumpleaños. O sea, que llame a mis amigos o a toda la banda. Y que lleguen a mi casa o algo así. Nunca pasó eso. Entonces, no es como que algo... Uy, que sí me afecta ahorita que no puedo llamar a nadie. Entonces, ahorita son mis años con mi esposito. Nada más. Bueno, a ver. Ya que sean listas, ¿no? Ya. Dame... Ocho minutos. Ya. O siete. Talla dos. Talla dos. Yo te doy cinco. Cinco, entonces. Bueno, ahorita regresamos. A ver, ¿ya comienza a grabar? Sí. ¿Ya comienzas a grabar? Sí. Ok. A ver, ven. Ahí, espera. Tienes que cerrar los ojos. Ok. ¿Tienes que cerrar los ojos? Yo voy a llevarme a la cámara. Cerra los ojos. Ya está listo todo. Pero, ¿está listo el pastel o...? ¿Tú cierran los ojos? Ok. Por la... Estaba haciendo la comida. Por eso. Tú, tú cerra los ojos. Ok. Estoy cerrando. No vayas a abrirlos. No. Ok. Esperen. No vayas a abrirlos, ¿eh? No. Además, la cámara ve que no estoy abriendo los ojos. A ver, ven poquito más. Ok. Ahí, aquí. Aquí, gáte. Ah, siento que va a picarle a un globo. A ver, ustedes van a ver qué es lo que... Ese es el primer pastel. Porque... Ay, no tenía que decir eso. Espérense. Bueno, yo no he visto nada. Ustedes ya lo están apreciando un poco. Ajá. Es este primero. Ok. ¿Está lista? Este... Pues supongo que sí. ¿Está lista? Sí. Y agárra tú la cámara. Ok. Y a la de tres, vas a abrir los ojos. Ok. Una, dos, tres. Esas son las mallaritas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos a ti. Despierta, Ana, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se quemó. ¡Ay, Dios, amor! Ay, me dio el sentimiento. Sorry. Oigan, platícale. Dana en las mañanitas canta. Canta, al final dice, cuando dice que la luna... ¿Ya estoy llorando? Sí. Ay, Dios. Es que me dio el sentimiento. Al final, en las mañanitas... No llores. ¡Zum! ¡Échale, Dios! Ya, tú platica. ¿Sí? ¡Zum! ¡Zum, ya! ¿Segura? ¡Zum! Dana en las mañanitas, al principio, cuando empezó a hablar español, cuando la escuchaba, no entendía muy bien qué decía cuando la canción al final dice... Y la luna ya se metió. Entonces, Dana cantaba que la luna ya se quemó. Y la luna ya se quemó. Y siempre queda así. Entonces, ya, a partir de ese entonces, ya, desde que cantamos mañanitas, al final es... La luna ya se quemó. Sí. Gracias, amorcita. Entonces, ¿estás lista para comer? Sí. ¿Hamburguesa? ¡Hamburguesa con sabor a... cera! ¡Sabor a... así! Porque ya se está poniendo la cera en la hamburguesa. ¡Hip, se la quitamos! Sí, ya que se enfría, ya no pasa nada. Delicioso hamburguesado. Gracias, amorcito. Entonces, buen provecho. Sí, bueno, a empacarle. Entonces, este... pues comeremos y regresamos. Sí. Vamos a empacar. No es cierto. Tenemos un problema técnico. No soplamos las velas. No soplamos las velas. Entonces, vamos a soplarlas. ¿Lista? Voy a poner un deseo. Ya estoy, te doy un deseo. Ok. Son dos velas porque son de 24 años. ¡Ay! Ya se... Bueno, te queda una vela, te queda una vela. ¡Yuhuu! Ahora sí. ¿Lista para comer? Sí. Voy a quitar la cera. Ah, sí, se quita fácil. A ver. Listo. Dale una primera mordida a tu hamburguesa y dime qué tal quedaron. Seguro fue ya. Es la prueba, la prueba a ver si el chef funcionó. Oh, sí, de seguro. ¿Sí? Escúchen. Es muy crunchy. ¿No te gusta? ¿Tú has pasado la prueba? Sí. Perfecto. Ahora sí. Regresamos. Mi mejor pastel. Regresamos. Bueno, ya terminamos de comer y ahorita lo que me toca a mí es lavar los trastes. La hamburguesa muy rica, la comida muy rica. ¿Engrías que es esposito? Ya le dije que yo podría lavar trastes porque el día de su cumpleaños. Porque generalmente siempre uno cocina y uno lava. Sí, siempre hacemos equipo. Hoy podría hacer todo por ahí se canúchale. No, es que a mí me gusta lavar los trastes porque me tranquiliza como es mi momento a solas. Bueno, en caso de que nadie me interrumpe pues. Pero me gusta, me gusta hacer esto. Así que ahí voy. Ahí va con todo el desorden que deje. Sí. A mi esposo... A mi esposo le gusta hacer bastante desorden con esto. Pero bueno, ya me pongo a lavar todo. Bueno, y después de dejar todo esto limpio, limpio, lucecito. No sé qué vamos a hacer, pero a mí como que me da mal del puerco. ¿A ti, esposito? Dice, él ya está en eso. Nada más, veme. No, pero en serio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver una película? Yo creo que sí, o podemos comer pastel. Bueno, lo que es como pastel. ¿Ah, sí? ¿Tenemos un pastel? Ah, yo pensé que eso es el pastel. No, hay algo parecido a un pastel. No puede ser un pastel porque obviamente no hay pastel de ellas abiertas. Pero hay un intento. Pues a ver. ¿Y ahorita? Pues si no, ¿cuándo? ¿O para más tarde? Entonces vamos a ver una película. Bueno, vamos a ver una película y regresamos. Es que yo dije, bueno, todo el día aquí vamos a bailar y no sé qué, pero la verdad, no somos parecidos. No, pues ya. Ya. Somos viejitos. No, ¿qué? Yo voy a cumplir 24 años, o sea, 24 años. Yo no soy viejita para nada, o sea, apenas estoy, ¿cómo se dice? En la flor de la juventud. O algo así se dice. Pero bueno, vamos a ir a ver una película y después regresamos. ¡Ya está listo mi pastel! Miren. Ok, este es un intento de pastel. Pero está bien, está bonito. Sí, es bonito. Es muy original nuestros pasteles, la verdad. Entonces ya estamos listos con el café. Ay, faltó el café. Faltó el café. Ya nos lleva la taza. Pero no, está bueno así. Voy a hacer café. Ok. Haz café. A ver, pero ¿pongo otra vez un deseo o qué? Pues sí, aprovecha que tuviste dos pasteles. ¿Ya dos? Dos, dos deseos. Hazo. A ver ahorita, espera. Sí. Ahorita regresamos porque se escucha mucho la hervidora o no sé cómo se llama. Bueno, ya regresamos. Ya tiene mi esposito el café. El café y yo mi pastelito. Café industrial gigantesco. Sí. Bueno, a ver. ¿Tienes que pedir otro deseo? Sí. Porque aprovecha que tienes dos pasteles. Me gusta este cumpleaños porque son dos deseos. O sea, no usualmente una, sino dos. Así que. ¿Listos? Listos. Mi pastel de vaca. Bueno, empacarle. Felicidades, esposito. Bueno, quiero primero agradecerle a mi esposito, también a mi esposito DJ y también a mi esposito Jeff por estar y hacer este día tan especial. Y también gracias a ustedes porque yo sé que aunque físicamente no están conmigo, yo sé que en el corazón sí están. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Adiós. Adiós.